¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de la sección Formulaciones VIALEI. El día de hoy vamos a estar realizando dos ejercicios con nuestra nueva base de jabón DECO. Mi nombre es Amellalia Aguilar, del área de la asistencia técnica, yo soy técnico laboratorista químico y vamos a repasar algunas de las cualidades de esta base. Las bases de jabón tipo DECO que manejamos aquí en VIALEI tienen la particularidad de que son fórmulas especiales para elaborar jabones decorativos o terapéuticos. Esta base se elabora con aceites que resultan más económicos, por lo cual su precio es perfectamente competitivo contra otros del mercado que tienen estas similitudes. Nuestra base presenta buena transparencia, gran compatibilidad con la piel y muy buen desempeño de espuma. Empezaremos con la primera propuesta de formulación y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Para nuestra primera propuesta vamos a emplear base de jabón DECO translúcida. Estaremos empleando 100 gramos en un recipiente que sea apto para el microondas o baño María en dado caso de que tengamos que hacer este tipo de calentamiento. Vamos a emplear glitter dorado, puede ser opcional y emplearemos únicamente unas pizcas. Emplearemos mica para colorear esta pieza, nosotros estamos empleando el tono oro rosa y también vamos a incorporar aroma. En este caso nosotros estamos empleando 3 gramos de aroma frambuesa. Como materiales vamos a necesitar un molde, puede ser de silicón o puede ser de polietileno y la capacidad también será la de tu elección. Nosotros estamos procurando que sea un molde con capacidad de 40 a 50 gramos aproximadamente. Vamos a emplear un termómetro, este es de 110 grados o también conocido como termómetro de alcohol para monitorear las temperaturas de calentamiento. Vamos a emplear alcohol etílico o de 96 grados en un atomizador para desinfectar materiales, superficie de trabajo y también para eliminar las burbujas que pudieran quedar en la superficie de nuestro jabón una vez vertido en el molde. Finalmente vamos a requerir una cucharita plástica. Antes de iniciar el proceso de elaboración, no olvides colocarte tu equipo de protección personal, el cual consiste principalmente de una bata que puede ser de algodón y que es necesario que nos cubra hasta las muñecas y hasta las rodillas. También el uso de una cofia, esto es de manera opcional, bastará con tener muy bien recogido todo el cabello para que ningún cabellito pueda caer en la preparación y también hay que complementar con unos guantes que pueden ser de látex, de plástico o de nitrilo. Ahora sí, vamos a iniciar con el proceso de elaboración. Lo primero que haremos será desinfectar nuestra área de trabajo y utensilios a emplear con el alcohol de 96 grados en un atomizador. A continuación lo que haremos será proceder a calentar nuestra base de jabón de glicerina. Es importante que durante la etapa de calentamiento, sea cual sea el método que nosotros decidamos emplear, ya sea calentamiento directo, horno de microondas o baño María, la base alcance a una temperatura de 60 a 65 grados para poder fundirse. De lo contrario, no vamos a lograr que sea completamente líquida y puede endurecer demasiado rápido. Entonces, vamos nosotros a calentar con ayuda del horno de microondas, procurando que se encuentre en una temperatura de 60 a 65 grados. Los periodos de calentamiento en el horno de microondas pueden variar dependiendo de la potencia de tu horno. Sin embargo, la recomendación es dar periodos de 10 en 10 o de 20 en 20 segundos y removiendo en manera circular o envolvente en cada periodo de calentamiento, hasta que logremos observar que la base se encuentra completamente disuelta. Es entonces que podemos comenzar a monitorear la temperatura para asegurarnos de no sobrepasar los 60 a 65 grados centígrados y evitar que la base se sobrecaliente. Una vez que tenemos la base en la temperatura indicada, vamos a tenerla de esta manera completamente líquida y vamos a proceder a colorearla. Para ello, vamos a ocupar la mica y primero tendremos que diluirla en un poco de alcohol. Entonces, una vez diluida, vamos a colocar unas gotitas en nuestra base de jabón de glicerina ya líquida y de esta manera vamos a poder colorearla. Vamos a colocar en un recipiente un poquito de alcohol de 96 grados y ya con una cantidad en nuestro pequeño recipiente tomaremos una parte de mica y vamos a diluirla. Una vez que ya podamos observar que no hay ningún grumito de mica, vamos a poder agregar este color a nuestra base directamente. Mientras la base sigue siendo líquida, vamos a poder agregar elementos decorativos. En este caso, nosotros vamos a agregar una pizca de glitter dorado. Y continuamos mezclando hasta que se incorpore todo muy bien en la mezcla. Cuando estemos en una temperatura de entre 55 y 60 grados centígrados, vamos a poder agregar el aroma. En este caso, nosotros estamos empleando aroma frambuesa. Corroboramos la temperatura ideal para agregar el aroma. Aquí podemos ver que estamos llegando a 50 grados centígrados y se va alentando un poco el paso. Entonces, estamos en una temperatura ideal para poder colocar el aroma de manera segura. Puede ser que se forme una pequeña natita en la superficie de la preparación, sin embargo, con agitación constante vamos a lograr que esta vuelva a incorporarse y el calor se vuelva a distribuir de tal manera que se mantenga líquida por más tiempo. Una vez que ya la tenemos de esta manera, estamos listos para llevarla al molde. No te olvides de desinfectar también el molde que vayas a emplear con un poco de alcohol. Y vamos a retirar las burbujitas de la superficie con alcohol de 96 grados en un atomizador a unos 15 o 10 centímetros de distancia. Vamos a dejar reposar nuestras piezas, las cuales van a empezar a endurecer a partir de los 50 grados centígrados y vamos a poder desmoldar, ya que estén frías y que estén firmes, aproximadamente de 15 a 30 minutos o dependiendo del clima que haya en la zona. Para nuestra siguiente propuesta de jabón, vamos a estar empleando la base de eco, pero en presentación opaca. Este jabón va a ser un jabón terapéutico, por lo cual lo vamos a enriquecer con lo siguiente. Emplearemos un gramo de extracto de miel, un gramo de extracto de avena, dos gramos de aceite de rosa mosqueta, dos gramos de aroma fresa champagne, un gramo de conservador Cosgard, que es un conservador antimicrobiano, antifúngico y también nos ayuda contra algunos virus. Emplearemos un gramo de vitamina E, que nos ayudará como conservador antioxidante y de manera opcional estaremos empleando un poco de pétalos de rosa deshidratado para decorar la superficie del jabón. Nuevamente vamos a desinfectar nuestra área de trabajo y los utensilios a emplear con alcohol de 96 grados. Y a continuación lo que vamos a hacer es llevar a calentamiento nuestra base de jabón. Nosotros vamos a estar empleando el horno de microondas y nos apoyaremos un termómetro de alcohol o de 110 grados para monitorear la temperatura. Recuerda mezclar tu base entre periodo de calentamiento y periodo de calentamiento si lo haces en el horno de microondas. En dado caso de que sea a baño María o a calentamiento directo, tenemos que estar muy atentos a la mezcla en todo el proceso de calentamiento. Recuerda que la temperatura ideal para que puedas trabajar la base es de 60 a 65 grados centígrados. Esto para la etapa de fundido. Cuando estemos a una temperatura entre 60 grados centígrados y 55, vamos a poder agregar los activos terapéuticos que son los extractos y el aceite de rosa mosqueta. Lo primero que agregaremos estando en la temperatura mencionada serán los extractos. El extracto de miel y el extracto de avena nos ayudarán a que nuestra pieza pueda brindar a la piel propiedades reestructurantes, cicatrizantes, calmantes y sobre todo hidratantes por el aspecto de la vena. A continuación lo que vamos a agregar va a ser el aceite de rosa mosqueta, el cual también es rico en antioxidantes y tiene propiedades tonificantes, calmantes, reparadoras. Esto es ideal para el caso de las pieles secas, pieles sensibles o pieles maduras. Y vamos a incorporarlo todo muy bien. Cuando nuestra base esté aproximadamente entre 55 y 50 grados centígrados, vamos a agregar el aroma y a continuación los conservadores. El aroma puede ser el aroma de nuestra elección y podemos ir de 2 a 3 gramos de este producto o en dado caso de que quieran agregar aceites esenciales, tendrá que ser únicamente el 1%, es decir, para 100 gramos y únicamente un gramo de aceites esenciales. Una vez agregado el aroma vamos a proceder a agregar los conservadores, el conservador antioxidante que es la vitamina E y el conservador Cosgard. Ya que la tenemos de esta manera estamos listos para llevarla al molde. Nuevamente no olvides desinfectar el molde que vayas a ocupar con alcohol de 96 grados en un atomizador y a continuación puedes colocar las decoraciones, en este caso nosotros vamos a usar un poquito de rosa deshidratada y la vamos a distribuir en el molde según en el acomodo que más nos parezca y procederemos a vaciar la base. Transcurridos de 20 a 30 minutos o una vez que las piezas estén completamente frías vamos a poder desmoldarlas. Recuerda que una vez que tus piezas estén completamente sólidas podrás emplearlas inmediatamente. También para poder preservarlas puedes recubrirlas con papel film. En Violet tenemos dos opciones que es la opción común y la de papel film biodegradable. Gracias por acompañarnos al final de este video. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más acerca de este y otros productos que en Violet manejamos para ti. Y recuerda, mantén tu piel limpia y sana sin dejar huella con Violet.